¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? El agua se ha vuelto una preocupación importante en muchos lugares del mundo. Claro que este problema no es nuevo en las naciones menos desarrolladas. El agua potable ha sido un recurso muy difícil de conseguir por distintas poblaciones a lo largo de los siglos, especialmente en poblaciones pobres. Y mientras en algunas otras áreas el agua sí está disponible, a menudo está infectada con enfermedades y beberla puede ser fatal. A pesar de que el 71% de la superficie del planeta está cubierta por agua, el 97% del agua contenida en el planeta no es potable. Contiene demasiadas sales como para consumirla. El 3% restante no está disponible tan fácilmente, así que el agua es escasa. Según water.org, el 10% de la población mundial no tiene acceso al agua potable. Eso es un total de 663 millones de personas que viven cada día sin saber si podrán beber agua. Pero si la necesitamos tanto, ¿por qué no simplemente fabricamos agua? Si fuiste a la secundaria sabrás que una molécula de agua está formada por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. ¿Por qué no simplemente tomamos estos átomos y los juntamos y resolvemos el problema? Premio Nobel de la Química para mí... todo eso. Teóricamente esto es posible, pero en la práctica este proceso es demasiado peligroso. Para crear agua deben de estar presentes átomos de hidrógeno y oxígeno, pero el simple hecho de depositarlos en un contenedor no va a hacer que se mezclen mágicamente para formar agua. Las órbitas de los electrones de cada átomo se tienen que enlazar y para hacer esto necesitamos energía para que se combinen. La mala noticia es que el hidrógeno es altamente flamable y para nuestra mala suerte el oxígeno ayuda a la combustión, así que no necesitamos mucha energía para unirlos. Una simple chispa podría hacer que las órbitas de los átomos se combinen. El detalle es que, como un efecto colateral, también creeríamos una explosión. Si el tángel donde tenemos el hidrógeno y el oxígeno es demasiado grande, las cosas no hubieran acabado bien. ¿Recuerdas al Kindenburg? Ese armatoste que estaba lleno de hidrógeno para mantenerse a flote. Bueno, pues el 6 de mayo de 1937, justo cuando estaba por llegar a Nueva Jersey después de un viaje transatlántico, la electricidad estática, o un acto de sabotaje según los conspiranoicos, ocasionaron que el hidrógeno reaccionara. Combinándolo con el oxígeno del ambiente, el hidrógeno explotó envolviendo al Kindenburg en una bola de fuego que destruyó completamente al vehículo en cuestión de segundos. El premio de consolación que nos queda es que se generó un montón de agua con esa explosión. Para crear suficiente agua potable para mantener el consumo de la población global, necesitaremos un proceso a gran escala, el cual sería sumamente peligroso. Aunque hay que ponerse a pensar que hace más de un siglo, las máquinas de combustión interna eran inimaginables debido a sus múltiples y repetitivas explosiones controladas. Era un invento digno de una mente malvada. A medida de que el agua va escaseando, el proceso de juntar átomos de hidrógeno y oxígeno se vuelve más atractivo. Después de todo, la necesidad es la madre de la invención. De hecho, existen maneras más sencillas de crear agua, y existen proyectos para hacer esto posible. Prácticamente hay agua a nuestro alrededor todo el tiempo, solamente que no la podemos ver. El aire en nuestra atmósfera contiene una cantidad variable de vapor de agua, dependiendo del clima. Cuando el clima es muy caluroso y húmedo, el vapor de agua puede ser hasta el 6% del aire que respiramos. En los diastríos y secos puede bajar hasta llegar a un 0.07% de la composición del aire. El aire es parte del ciclo del agua, y si hiciste tu maqueta en la primaria, recordarás que el agua que se evapora de los lagos, ríos y océanos es llevado a la atmósfera donde se acumula y forman nubes, las cuales después de llegar a un punto de saturación forman gotas de agua, las cuales caen y es a lo que llamamos lluvia. Esta lluvia se acumula en los mantos y cuerpos de agua, y ahí comienza el ciclo de nuevo. El problema es que el ciclo del agua pasa por periodos de sequía. Es debido a esto que algunos inventores se empezaron a preguntar si había una manera de extraer el agua del aire. Un inventor australiano llamado Max Wison y de un artefacto que puede hacer justamente eso. Y le puso The Wison Windmill porque aparte de ser muy ególatra es muy naco. Esta máquina utiliza el poder del viento para recolectar el agua de la atmósfera, la cual dice que contiene hasta 10 billones de litros de agua tan solo en el kilómetro de abajo en el aire alrededor del mundo. Y lo que es mejor, el agua es reemplazada cada unas pocas horas como parte del ciclo del agua. El molino de Wison utiliza un refrigerante para enfriar las aspas donde se condensa el agua, las cuales las llamó Max Water. Les dije que era bien naco. Y cuando el agua se condensa, se guarda en un contenedor. La idea es bastante sencilla, pero absolutamente innovadora. Este aparato puede generar hasta 12.000 litros de agua al día. Wison dice que el mayor desafío de su invento no es la ingeniería detrás del molino, sino más bien es encontrar a alguien que quiera invertir en construir suficientes molinos. Porque dice que las personas cuando escuchan la idea sienten que es demasiado bueno como para ser verdad. Como pueden ver, el fabricar agua no es una tarea fácil. Lo más sensato es cuidar el agua que tenemos actualmente en lo que descubrimos nuevas maneras de obtenerla. Si ves a alguien desperdiciándola, enséñale este video y dile que lo que está haciendo es una tontería. Hay que ser responsables con el medio ambiente. Muchas gracias por ver este capítulo. Si el video te gustó y quieres ayudarme a seguir haciendo videos y a mejorar el contenido, o si simplemente me quieres invitar a una cerveza por el buen trabajo, en la descripción del video te voy a dejar el link a mi Patreon. O simplemente puedes compartir el video con tus amigos. Y si aún no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Los saludos de hoy son para Pablo Garibay, para Felipe Jean-Claude Salazar Fernández, para Fede Jiménez, para Marcos Filadelfi, y por último un saludo para Andrés Rivera. Ya sabes que si quieres que te salude, solamente tienes que dejar un comentario. Por aquí abajo te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto. Y recuerda que hay videos nuevos todos los martes y viernes. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arnoldo Montaño y como siempre, nos veremos en el futuro.